¡Suscríbete! 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 Vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, vamos arriba, Parolita, linda. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, vamos arriba, Parolita, linda. Yo, 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 Joel y Randy. El mister, mala mía por llegar tarde al salón. Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo. Estaba rogando, estaba fumando, con el cosillo vacilando. Con los pelos monchi bajando, porque yo estaba fumando. Mister Blas la fama. La, 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 la. Yo soy Mister Blas. Si tú quieres tu remesa, ven ponte a cantar. Vamos pa' la disco que te voy por una mesa. Luego no me dejo zorra como me la dio Vanessa. Secuache, chécate esto. Dice. Ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Si. Oh my god, oh my wanna wanna say. Te estoy diciendo algo que ni yo ni mito sé. Tu amor es una vaina en vocales a veces. A veces que tú te bañas, manito, ya yo lo sé. Si, yo quiero fumar y bailotear. Llámate, saca, hasta que se eche para acá. Pa'o. 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 cuatro gatitas ellas perreaban en una esquina de la disco como se veían bien atrevidas cuatro gatitas ellas perreaban en una esquina de la disco como se veían bien atrevidas Lo atumo pa' yabarrosa del PISS. Arrosa del Pilto, arrosa del Pilto, arrosa del Pilto. Arrosa del Pilto, arrosa del Pilto, arrosa del Pilto. Eso para Seran un Suicen. Sebolla, soy Richman para Seran un Tri heart, soy, wie,esser duele, dos canciones que ya hemos Ya quiero que me deje más tirao que a Manny Pacquiao. Y tus nalgas están abusando conmigo. Les voy a llamar las pires, aunque no me sigan yo las sigo. Y como soy un higuelagrán, les tomo fotos y las subo a Instagram. Cuatro gatitas, ellas perreaban en una esquina de la disco. Todos se veían bien atrevidas. Timo payas barrosa en el bicho. Oye, me gustó el número, el cuatro. Tócalo y firme el contrato. Coméntelo, me quiero ser el primero. Maltrato, rey pa' cumplir el arrebato. Capida dame la guía, yo comértela. Puta pa' tocártela y yo pa' rompertela. Dámela en la cara que en la noche se apreta. Que aquí tengo pa' tomar pa' darte maceta. Pa' darte maceta. Oh, ah. 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 Guatuzzi, Fanky, Nel combustor. Oh, ah. Dímim Choquando. Si estas dos, nargotas son? Totch, 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 Totch. Son, con las gotas son 4 gatitas ellas perreaban en una esquina de la disco Como se veían bien atrevidas a tu mo' pa'a y' a Barro Salepito Barro Salepito Barro Salepito En el Aude Barro Salepito Barro Salepito Barro Salepito Cebolló Cebolló Barro Salepito Barro Salepito Barro Salepito Cebolló 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 Y ya tu sabes quiénes son, ah D.K.P.K. Lo Queer D.K.K.P. Esa jamón Cuarto contacto de Timos, D-D-D-G Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo supongo un nivel Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo supongo un nivel Y es que esta historia le pasa a cualquiera Yo soy como cualquiera pero sin mucha habladera Soy de las personas que se levantan todos los días A pedirle a dos y a rebuscarme la comida pa' mi cría No vivo de ninguna hipocresía Por eso si tengo bien si no tengo pues que ironía La gente en la calle me lo decía Kiko tú en esas cosas y mira el talento que tenías Y esta vuelta se la dedico a todo el que aparenta El destrato 40 es el que no paga la rendía Y esta vuelta se la dedico a todo el que aparenta El que no tiene un peso y ese m*** lo inventa Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo supongo un nivel Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo supongo un nivel Ese soy yo el que mucho dice que tiene la lana El mismo cálidoso que acuerdas el hijo de iguana Y ahí nacieron las cosas bacanas No cumplieron cosas malas se pasaron de bacanas Y quien dirías hasta me acuerdo que tú te me reías Cuando te decía que en todo Cali yo pegaría Y yo sé, yo sé que Dios se escuchó mis plegarias Y hoy en día por usted yo soy Michael Larias Porque me he ganado lo mío trabajando No me la paso en la calle aparentando De que tiene carro y en bus se está montando Si tiene que comer agresca lo está inventando Porque me he ganado lo mío trabajando No me la paso en la calle aparentando De que tiene carro y en bus se está montando Si tiene que comer agresca lo está inventando Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo subo mi nivel Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo subo mi nivel Y si tú misma la del culo bonito La que antes no me paraba, bola ni poquito Me viste encima de un carro bonito Con un par de pesitos y ahora dices papacito Esa es la cruel realidad Un peso en el bolsillo de dinero ni está diez ¿Qué interés? ¿Cuánto vales? Ahora sonamos en todo el mundo ¿Cómo la ves? Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo subo mi nivel Es que esta historia le pasa a cualquiera Pa' los que piensan que la vida es vacilino Si no te pasan no consiguen diner Mientras tú hablas y hablas yo subo contenta Recuerda que entre más vacía la carreta suena más A lo cauteloso, silencioso y bien pegajoso Cuarto contacto baby Michael Arias Y es que llevo ya un tiempo Haciéndote seguimiento Siguiendo tus pasos lento, muy lento Ya sé dónde te encuentro Y hoy ha llegado el momento De secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que te quiere decir De secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que tú te quiere decir De secuestro, de rato No vamos de contra De secuestro, de rato No vamos de contra Y con boba los castaños Te secuestro y te devuelvo al año A diferencia de ellos es que yo no te hago daño Me engaño, no se te haga extraño Que el cuarto contacto pegue año tras año Michael Arias No soy tacaño Yo te doy lo que tú te mereces Y este secuestro no es lo que parece No es un secuestro malo Es todo lo contrario Ella no quiere que la rescaten Porque ya no necesitan De secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que tú te quieres ir De secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que tú te quieres ir Ay mami, ¿qué nos tomamos? Un poco de tequila, whisky, nos emborrachamos En pa' callar tus cosas mamacita que nos vamos Pídeme lo que quieras, lo que quieras lo compramos Pero de que nos vamos, nos vamos Y tú nos dijo el sensei Y aquí no hay ni un pretexto No fuimos de secuestro la noche entera Nada más para Que si te encuentras con una amiga Yo ando con mi combo Seguro andando por ahí pa' portarnos mal Un perreo, peligroso, bien sornero Los dos químicos de Cali Para el mundo entero Un perreo, peligroso, bien sornero Los dos químicos de Cali Para el secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que tú te quieres ir De secuestrarte a ti, a ti Y a la que venga contigo también Y aunque digas que no sé que sí Es conmigo que tú te quieres ir De secuestro, de rato Nos vamos de contacto De secuestro, de rato Nos vamos de contacto Directamente desde la cajita musical Rastrillo Music Cali, Colombia representando Son cuatro contacto y Fred Los dos químicos más potentes De nuevo Tú, Lukey, Bossy, Baby Cuarto contacto, Baby Mandy, el músico, poeta y loco DJ Khaled David, Carl Tú, Lukey, Bossy Optimus D-D-D-D-D-J Escucho la melodía y la energía Se me sube la cabeza Optimus D-D-D-D-D-J Desde que yo la vi Ella me miró a mí también Y desde ahí En mi mente solo hay una frase Y esa es ¡Esa es, esa es, esa es, esa es la que quiere conmigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que se viene conmigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que quiere castigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que quiere sexo y el poco no se toma un trago! Se vuelve loca, psiquiátricamente no se vuelve loca, psiquiátricamente no es, es en otra cosa Se vuelve loca conmigo, le doy castigo, la miro a los ojos y le digo Que no se note tu timidez, ponte de cara, quítate la mascarada que yo te conozco Y ya sé que es lo que tú quieres, disfruta los placeres o dime qué prefieres ¡Esa es, esa es, esa es la que quiere conmigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que se viene conmigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que quiere castigo! ¡Esa es, esa es, esa es la que quiere sexo y el conmigo! Te gusta como lo hago, tirando relajo, pidieron perreo y Mandy lo trajo En la cama estrago, me dicen el mago, pide lo que quiera que todo se lo pago Sin mucho rodeo me pide que la castigue, se me tira encima, pa' mi eso es irresistible Entrago a mi cuarto y la luz yo la apago y al oído me pide sexo y trago Sexo y trago, sexo y trago, sexo y trago, sexo y trago y nada más Sexo y trago, sexo y trago, sexo y trago y nada más Escucho la melodía y la energía se me sube a la cabeza Una nota que me prende los sentidos y la mezclo con cerveza Desde que yo la vi, ella me miró a mí también Y desde ahí, en mi mente solo hay una frase y esa es Esa es, esa es, esa es la que quiere conmigo Esa es, esa es, esa es la que se viene conmigo Esa es, esa es, esa es la que quiere castigo Esa es, esa es, esa es la que quiere sexo y el conmigo El que tiene dominado todos los estilos Abril producciones, no fallan red Hay pauta, Colombia Sexo y trago, sexo y trago, sexo y trago, sexo y trago y nada más Bandi, repare la pista que la gente quiere seguir bailando Hey, chubato al loco Sube como palma, baja poco a poco Ya todos la conocen Devuelven a domingo, es una nota de la DJ Un par de amiguitas que bailan entre ellas Siempre deja claro que en su mundo manda ella La niña independiente hace como la conocen Mucho brilloteo, eso le gusta Lleva estas cajas altas y un piquete que asusta a las demás La nena no se deja, no cree en la vía Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear No te digo que te ves bien El único detalle es que yo también Relájate un poco, beba Te invito a una copa Que le paso a tu amiguita Que te quita con la ropa I need you A los tiempos que estaba pelado Todas las gatitas se me iban de lao Ahora con Blue Family me estoy haciendo muy Yo sabe que si me pinchaste bye bye Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear Que a ver tu que pone tiene 200 likes Con ella te cortas la pata del primer strike No vive en casa pero es la nena de bye Venla es nube en la cama Esa no tiene mai Dice que tiene novio pa' hacerse lo importante La amiguita dijo que le gustan los cantantes y chantes Ven puede ser interesante En la cama te doy duro Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear Entonces pa' qué saliste pa' la disco Deja que yo te pille fuera de base Voy a que te como tu mordisco Deja el piquete ese Si no va a perrear No creen la vie a nadie le gana La nena no se deja No creen la vie a nadie le gana La nena no se deja Ni es que me toca Ni no me quiero Yeah ¿Y cómo bailas mami tú me pones mal? Y es que en la disco ¡Tú me pones a temblar!" Y como bailas, mami, tú me pones mal Y es que en la Discord tú me pones a temblar Tú me pones a sudar Tú me pones a temblar Es mi Bell Sensei Tú ponías temblero, santo Y me bailas mientras yo te canto Sígueme tentando mientras tanto Aquí la mamá es sota Que de nuevo aquí llegó el explota El que tiene flow que te alborota El Benembao, que es de mi flow Ring, ring, abre mami, soy yo Cartoon Network, soy una caricatura Pa' momentos de calentura Un salunático, un movimiento símico Un poco bien maniático, también a lo rítmico Tanto movimiento, ya parece un terremoto Cuarto contacto de Cartoon formando al bordo Michael Arias ¿Y qué es lo que está aquí pasando? La discoteca está temblando ¿Y qué es lo que está aquí pasando? La discoteca está temblando ¿Y qué es lo que está aquí pasando? La discoteca está temblando ¿Y qué es lo que está aquí pasando? La discoteca está temblando Y como bailas, mami, tú me pones mal Y es que en la discoteca tú me pones a temblar Y como bailas, mami, tú me pones mal Y es que en la discoteca tú me pones a temblar Tú me pones a sudar Tú me pones a temblar Tú me pones a temblar Es mi bel sensei Temblor, terremoto ¿Y qué? O tsunami Lo único que sé es que tú eres tremenda, mami Si hay premios pa' temblar Tú te ganarías un Grammy Las demás viste en barato Y tú viste siempre al money Trajimos a todo el mundo pa' que sienta tu temblor Una dosis de alboroto, dos dosis de calor Hasta le metemos alcohol pa' que suba la emoción Así que córrela bien suave, pierde ese pantano Temblando, tra, temblando, tra, temblando, tra Tú no pares de bailar Tomemblando, tra, tomemblando, tra Es que cuando tú bailas todo el mundo se echa pa' tra Tra, tra, tra Tu novio no fue capaz De hacer lo que yo sí pude allá en la puerta de atrás Conmigo tomas champaña, con él tomas aguarras Por eso es que siempre tiemblas cuando te voy a besar Y como bailas, mami, tú me pones mal Y es que en la discoteca tú me pones a temblar Tú me pones a sudar Tú me pones a temblar Estoy del sensei Directamente de donde el clima es distinto Optimus, D-D-D-D-D-D-Rancho, baby The Cartoons Las caricaturas de género André y G-E-L-I-O The Cartoons Los cartoons Con la agrupación de las agrupaciones Y mi baby y mi amigo Mi nene escucha pop, rock y calada Una nena fina, buena y educada Pero si la ve que se suelta de la nada Fue porque escuchó, fue porque escuchó Un perreo salvaje De esos que le sube el traje De esos que le gustan y que le encantan Para que el trabajo baje En el sistema corre Mari Un shot y nori Y mami ese bari Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la recita En el sistema corre Mari Un shot y nori Y mami ese bari Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la respita Ella me cae bien Fuenteo y gato los billetes de 100 Compró botellas pa' nosotros y su amiga también Mi socio Matu me bajó una L de Mafu Y seguimos vacilando en la disco bebiendo Dice que es rockera Que no sale ni pa' la acera Una chica de su casa nunca ha sido callejera Pero cuando sale pa' la disco Ella se transforma Le gustan los tipos malos con Tiki y la guillaera Bueno, entonces pa' todo eso cualifico Siempre ando con la forry Y un combo de científico Nosotros controlamos mami Haz lo que tú quieras Y aquel que no fuma ni beba Se queda afuera En el sistema corre Mari Un shot y nori Y mami ese bari Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la recita En el sistema corre Mari Un shot y nori Y mami ese bari Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la recita Se gustó la movie Ando con la bautista la estuvi Quemando prende y vacila No está le subi Einstein Ella está viajando en Humolania Se dio dos cachas Y por poco se hace un dubi Excuse me, mami You look so pretty Tiene los ojos de mis colores Como un arcohí Disculpa, si te miro el booty Te dije tú y yo Me clamo como un McFru Y ella sabe que es lo que Le di media vuelta y la agarré Le puse mi mano en la cintura Y la coloqué Al frente de mí Y sin truco la estrujé Homie ya tú sabes como es que es Mi nena escucha pop Rock y balada Una nena fina Buena y educada Pero si la ve Que se suelta de la nada Fue porque escuchó Fue porque escuchó Un perreo salvaje De esos que le sube el traje De esos que le gustan Y que le encantan Pa' que hasta abajo baje Un shotty naughty Pa' que hasta abajo baje Corriendo Mary Pa' que hasta abajo baje Se va rompiendo el party Y que en medio de la pista Una solcita Pa' que hasta abajo baje En el sistema corre Mary Un shotty naughty Y mami ese party Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la resista En el sistema corre Mary Un shotty naughty Y mami ese party Se está rompiendo el party En el medio de la pista Una solcita Se menea y no hay quien la resista Yeah Musicólogo Jiménez Los de la NASA Optimus DDDD Hombre Tu sabes papi Mutación global It's coming Estaba muy fuerte No hay niña Radio NASA Maná Optimus DDDD Optimus DDDD Los de la NASA Les tiro a Lili Y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana Para prepararla? Ella quiere su bíbero Ella quiere su bíbero Y como ella es mi baby Solo doy Solo doy Me gusta a ella Me gusta ella Porque no se deja tocar Cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el bíbero Yo soy quien le da su bíbi A la bebé Me gusta ella Ella no se deja tocar Cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el bíbero Yo soy quien le da su bíbi A la bebé Me tiro al bíbi Sé lo que sé porque yo soy su bíbi Bíbi Quiere fumarse algo Para ponerse chí Pero yo le tengo la solución Para ponerla chílima 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 Cuando se me calienta Se ponen en puta Cuando el mensaje no lenta Eh Tranquilita tu respuesta Está en el tetérito de papi Pa' que sienta Eh Pa' que sienta Eh Begadito a la pared Pa' que sientas el nene Mami sabes que eso es tuyo Ven y coge tu bebé Begadito a la pared Pa' que sientas el nene No se me haga la loca Que ahora le toca a usted Y cogele, mami Como juguete Pártelo en la cara Pa' que tú sientas el meque Y qué dirá mamá de mí Si se da cuenta Todo eso que yo escribí Tu mamá lo cree Muy juiciosito a usted Le tiro al bíbi Y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana Para prepararla? Ella quiere su bíbero Ella quiere su bíbi Y como ella es mi bebé Se lo doy, se lo doy Me gusta ella Porque no se deja tocar De cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el bíbi Yo sé que le da su bíbi A la bebé Me gusta ella Que no se deja tocar De cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el bíbi Yo soy quien le da su bíbi A la bebé Con el bíbi Hablo con ella y me tiene enamorado Me tiene loco envuelto Y tantas fotitos semanales Que me han alocado Me tiene tan contento Porque ahora no quiero hacer nada Que no sea hablar de la noche Y decirle cuánto la quiero Yo te quiero mucho más Cuando la deseo Pienso mucho en ti mamá Vamos a hacer Un pacto donde nos prometamos Que con alguien más tuyo Vamos a hacer un malo Yo soy el mejor de aquí que soba Tú la que me deja bien la boba Tú eres mi niña La de la piel con sabor a piña La que de mí se encariña Y no hay más nada que se pueda hacer Yo soy el que te da tu bíbi como debe ser Le tiro al bíbi y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su bíbero Ella quiere su bíbi Y como ella es mi baby Solo doy Me gusta ella Porque no se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mi Yo le pongo el bíbi Yo soy quien le da su bíbi A la bebé Me gusta ella Y no se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mi Yo le pongo el bíbi Yo soy quien le da su bíbi A la bebé Yo una noche estén vacías No hay una fantasía Tienes ganas de probar un poco de esto A ver a qué sabía Yo no comprendía Me mostraba las piernas noche y día Ella parecía una policía A toda hora preguntando A ver lo que yo hacía Y le dije No sea tímida Dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya está enterada Ya tiene facilidad No solo te queda invitarme a tu casa A ver lo que pasa No sea tímida Dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya está enterada, ya tiene facilidad Solo te queda invitarme a tu casa a ver lo que pasa No seas ti, mi, ya que yo no muerdo Pégate mami que te voy a romper todo eso Que yo sepa nadie ha muerto por hacer el exceso Así que dale mamacita, dale, ponte pa' eso Dime que tú quieres que te haga mis posiciones Aquí tengo un montón de cordones para hacerlo sin condiciones Hey ma, ya tú sabes la que hay Yo soy con Level Music y Alberto Star Colombia y Puerto Rico pa'l mundo No seas tímida, yo sé lo que tú quieres Una noche en la intimidad No seas tímida, yo sé lo que tú quieres Como en los tiempos antes yo te saco el root No seas tímida, yo sé lo que tú quieres Una noche en la intimidad No seas tímida, yo sé lo que tú quieres Como en los tiempos antes yo te saco el root No seas tímida, dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya está enterada, ya tiene facilidad Solo te queda invitarme a tu casa a ver lo que pasa No seas tímida, dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya estás enterada, ya tienes facilidad Solo te queda invitarme a tu casa a ver lo que pasa Luego yo tomé el control de la situación Bajándole calentura, guayando esta canción Fumando blupper y apagamos la tabería Tú sabes que me gustan las chicas bien heavy Fáciles, ya tú sabes cómo es Ya tu amiga te contó cómo la puse a mover Caliente te voy a poner, todo tu cuerpo a tocar Y te voy a dar duro mami, bien, bien duro Actúbate y grita, si tú quieres dame Lo que quieres toda la noche yo te voy a dar Agarra firme lo que te entretene que lo que te dijeron es verdad Tú le decías que como en la noche te lo hacía Ella se imaginó la fantasía Me dieron ganas de probar un poco de esto a ver a qué sabía Yo no comprendía, me mostraba la pierna noche y día Ella parecía una policía A toda hora preguntando a ver lo que yo hacía y le dije No seas tímida, dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya está enterada, ya tiene facilidad Solo te queda invitarme a tu casa a ver lo que pasa No seas tímida, dime lo que quieres conmigo en la intimidad Ya está enterada, ya tiene facilidad Solo te queda invitarme a tu casa a ver lo que pasa Esto es para que sepa 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 que se No lo entienden, ellos no compren que somos los club friends, somos diferentes Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta, esto es lo que gusta, esto no es destino Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta, esto es lo que gusta, porque son cosas de gente Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta, esto es lo que gusta, esto no es destino Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta, esto es lo que gusta, esto no es destino Nunca falta un flash cuando Austin llega a la escena Tanto bling bling que produce ese guerra Siempre chica la Olimpia no hasta primavera Desde su one hit con the flow Yo sé que me copian, verídico como un refrán Y si ustedes dicen bien, es que yo también se agra Donde quiera que me pagan las fotos que me inhiban Soy excepcional en este juego, más de chicha para el pan En mi propio estilo me gusta un fracatán y más mechillas que me dicen Optimus, D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- Esto es lo que gusta, esto es lo que gusta, esto es lo que escucha Muchos se hacían pasar por mí tratando de engañar a los cantantes Sabiendo que desde el inicio o del principio yo era la importante Yo empecé haciendo foros para diferentes artistas Y ahora vengo enfocando a mí como especialista Porque ya estoy lista matando la liga Tengo acto la competencia frita Yo no comencé lo de las voces pero mi estilo se convirtió en moda Quisieron hacer lo mismo que yo y a todos los escuelas yola Porque tú sabes que todo esto no es un juego Porque la música la toma más en serio Desde Marravo, Puerto Rico, el mundo entero Las heridos y el cáncer está de extremo, extremo Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta Esto es lo que gusta, esto es lo que gusta Esto es pa' que sepan bien que esto es lo que gusta Esto es lo que gusta, esto es lo que gusta Esto es pa' que sepan, esto es pa' que sepan De la nueva escuela el capitán Leal, 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 del capitán Leal, 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 porque somos el ejemplo Leal, 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 del capitán Leal, 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 del capitán El nombre es tuyo mami pega con la frase Puta, 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 puta me quedaste Mr. Howie the flow Capcapiaste, rolaste, llegaste, fumaste Y a lo que odi ya no te acordaste Y que te fangaste Y a la amiga de tu jeva tú te llevaste Y la enganchaste Sabrón te fuiste a fuego Ahora tienes que aguantar presión De noche, Otis and one, brava Salen los videos y reconocen ya su cara La cojo, la pego y en la pared le engancho La cojo, la pego y en la pared En la pared, en la pared, en la pared Te engancho, pared, en la pared En la pared, en la pared, te engancho Que vamos pa' lo oscuro donde no haya gente Puta, 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 piquedate Puta, 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 piquedate El nombre es tuyo mami pega con la frase Puta, 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 piquedate Que fina te ve Por cajecito Pero te han tirado los jevitos Desde tus amigas Que tú eres, puta, puta Y tú me dejas que te rara Que si te pica Cara de muñeca Pero no pa' el teléfono Como soy altita pa'l carajo Y a su amiga La hora se me fue Puede que chingando siga Ponte en la pose pa' que sienta el doble paso Esto está muy rápido y yo espero que lo entiendan Corra pa' atrás, corra, 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 corra Es tuyo mami, peca con las frases, puta, 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 puta te quedaste, no te quedaste, a tu amiga le fallaste, Mr. Howard the Flow, DJ, D-Lazers, Optimus, D-D-D-D-J. Mami, mi carina, pues queda mortal, porque no voy a hacerse ahora mismo a tu liar, mami, ese pantalón te queda mortal, porque no voy a hacerse ahora mismo a culiar, a culiar, aculial, 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 Tial, tial, vinculias, bien, aculial, 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 fial. Jamçak, ya ll ветro con el control del goleo con el vaso con el pie, ensolocaleo, siente intención de personas vamos a bailar en los chacos y tambien la culona, Aculeal, 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 aculeal La hyperxa la fiefde. Ay, de esa camenea, me haga puto cuna liaibbel. We saup, dale suave, no la tiebre . 30 y hasta culiotos, desde enero. Hasta Diciembre. Kulea, 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 se lea, mami acqueríka te queda mortal. Porque no empiezas. Mami, ese pantalón te queda mortal, ¿por qué no haces a lo mismo culiar? Ya, el putifueco. Aquí, 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 aquí. Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre. Para este noche, para mi hija, les coge una. Optimus DJ DJ. Optimus DJ DJ. Optimus DJ DJ. Optimus DJ DJ. Ya, la yale, aquí, 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 aquí. Ya, la yale, aquí, 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 aquí. Llegamos a la playa, buscando papaya, nos lleva pa' la carta con cadenas me crayas, la pazúcar del que el sol no falla. Y con este booty, mami, tú eres la caballa. Y luego el putifueco y las yale, ¿dónde están? Llegó Big Boy y las yale, ¿dónde están? Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Bien bolivia y pegadita a la pared Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Digo pa' una, pa' yo y pa' tre' Edamora como se motiva cuando le meto en sari imagen Cantalo bailando, perreando, huela porque la asesina Ella marculea como era pa' ni la marquesina Me atrevo la pierna y se le olvidan lo de fin Y rapatapa tam, muérmelo, bailalo Señale a Jamcha que tú eres la matadora Y rapatapa tam, muérmelo, bailalo Al que esta' b-boy perreando de todo Ay, b-b-la, ya le ok Ay, b-b-la, ya le ok Ay, b-b-la, ya le ok Optimus DDJ Optimus DDJ Optimus DDJ Optimus DDJ Esta noche no se acaba Ni na, yo tengo lo que buscabas Uh Optimus DDJ Y yo, estamos Sreciéndolo, mi cuerpo Entrando el calor Uh De la pala te esta bajando el sudor De mi en mi cama Tu y yo, estamos haciéndolo Tu cuerpo en mi cuerpo entrando El calor De la pala te esta bajando el sudor En mi cama haciendo el amor Si tienes algo que me encanta, yo salgo a buscarte Bebé cuando tu me llamas Pa' guayarte tu fin de semana Pa' cantar esas cosas que tu mente Y no se te dañan, tú tienes la técnica Que me mata Tu loca conmigo, yo loco contigo Los dos envueltos en el amor prohibido Loca conmigo, yo loco contigo Los dos envueltos en el amor prohibido Y tú y yo, haciéndolo Y tú y yo, haciéndolo Y yo soy loco con tu huevo Y tú y yo, haciéndolo Y tú y yo, haciéndolo Y yo soy loco con tu huevo Y yo, haciéndolo Y yo, haciéndolo Y yo, mami, yo soy loco con tu huevo Dile a tu novio que se quede pa' que mismo Y esto ha jangueado con él y conmigo Y que no es lo mismo Que tú esta muerta loca con los cubanitos Que son lo más duro que te arrolla en la disco a bistro Y yo me descontrolo, nena, cuando tú me besas Esos besos tuyos, baby, destruyen mi vida No sé qué me pasa, que contigo, mami, no puedo Tienes que secreto esa técnica que me liquida Estamos haciéndolo Tu cuerpo, mi cuerpo entrando en calor Por la espalda te está bajando el sudor Y en mi cama tú y yo Estamos haciéndolo Tu cuerpo, mi cuerpo entrando en calor De la espalda te está bajando el sudor Y en mi cama haciendo el amor Están haciéndolo, mamá, tirado en mi cama Compaciéndote pa' que sea mía, nama Tú sabes que yo te pongo en tu lugar Para que te envuelvas, para que te vengas duro Me va a gustar, te lo aseguro Cierra los ojos que voy a darte contra el muro Hacerte cosita que nunca has sentido Después te casas con una copia y te vino Má, má, sólo eres mía, nama, má Sólo día y la semana Hacemos lo que nos dé la gana Hacemos lo que nos dé la gana, sin miedo, sin miedo, má Y vamos a hacerlo Y la noche no se acaba Nena, yo tengo lo que buscabas Todo lo que te esperabas Que le trepa de mi cama que tú y yo Vamos haciéndolo Tu cuerpo, mi cuerpo entrando en calor Uhhh La espalda está bajando el sudor Aquí en mi cama tú y yo Llegamos... Optimus D-D-D-D-J Esa no va a ser pantallera La espalda está bajando el sudor Sin que dile que saquete Que sos un bobo que la feca no me metió Puede que estimula tu ansia, no me quede a mi, no tu no te hace que tu quieres. Baby vente conmigo, deja la perce no mire pa'l lado, ese gato tuyo no trae na', encendo a su tabio se lo que el da. Baby vente conmigo, deja la perce no mire pa'l lado, ese gato tuyo no trae na', encendo a su tabio se lo que el da. Esta mujer yo la estoy viendo, que está como que rara, está con aquel pero hace rato yo estoy viendo en su cara, que está loca por dejarlo, loquita por zafarse, está loca por dejarlo y conmigo escaparse. Anda de sol y hinchada buscando quien la consuele, me dice papi dame suave porque muy duro me duele, anda de sol y hinchada buscando quien la consuele, me dice papi dame suave porque muy duro me duele. Que aquel tipo le vendió y que villas y castillas, que tenía par de pesos, par de carros y babillas. Pero cuando averigué el tipo estaba bien al carete, decía que era el bichote y no arroñaba ni paquete. Le recogió los motetes porque tiene un nuevo dueño, hacerle como yo, imposible ni en tu sueño. Beba, dile que soy yo ahora el que te controla, el que se hable que en tus noches te mueve sola. Beba, dile que soy yo ahora el que te controla, el que se hable que en tus noches te mueve sola. Baby, vente conmigo, deja la perce, no mire pa'l lao, ese gato tuyo no está en na', encendo a su tau, yo se lo que él da. Baby, vente conmigo, deja la perce, no mire pa'l lao, ese gato tuyo no está en na', encendo a su tau, yo se lo que él da. Llegamos en la audi, blanca perla con los aros, chancol grey, tu gato no la lleva a pura movie, cine, baby. Su defensa personal es un pote de pepper spray, tú de la disco no te vas hasta que sean las seis. Que se actualice, en el jodedor como te dice, las cortas dos son full, baby, no hay quien nos aterrice. Tranquila, los ocultos ya no hacen fila, tú querías escaparte conmigo, vacila. Entiende, el gato tuyo ni un saco vende, no es mi culpa si conmigo se ofende, siempre me vino a prender, dile que afuera te esperes y quedarte con nosotros es lo que quieres. La noche inquieta será que se dio cuenta, que el gato de ella no es lo que aparenta. Me viste llegando con los de Alcaeda, si el charro o ese fantamea se queda. Así que dile que se aquiete, que sos un bobo que la feca no mete, puedes disimular pero tus ojos no mienten, yo sé que tú quieres. Baby, vente conmigo, déjala verse, no mire pa'l lado. Ese gato tuyo no está en nada, encendo a su tobio se lo queda. Baby, vente conmigo, déjala verse, no mire pa'l lado. Ese gato tuyo no está en nada, encendo a su tobio se lo queda. Optimus DJ Optimus DJ Optimus DJ Si llegamos, si fanta me algaramos, la nena ya no sabe que nosotros controlamos. No vamos, en el juego nos paramos, mujer no me confunda, saber lo que buscamos. Siempre que llegamos, si fanta me algaramos, la nena ya no sabe que nosotros controlamos. No vamos, en el juego nos paramos, mujer no me confunda, saber lo que buscamos. Dímelo cuando el voy, ahora es que voy, yo sé que soy muy duro, estoy siempre ando con mi convoy. Vengo recabriendo pa'l show, tengo un quilón cada cubana y se la compramos al bouse, el monte sube la voce, que voy a querer que lo destroce. Despacito en mi cuerpo te voy a pintar dentro de un bose, así que jale la emergencia y recuerda la presencia. La baby quiere, puede, no tiene resistencia y yo le doy. Con mi corcho a ti, el destino de auto está de 15 días, no sé, 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 no sé. Y en el juego tenemos el área controla, ya tienes el dinero que no te queremos. Y en el juego tenemos el área controla, ya... Primero pues cuando el por ahí viene, elín, elín, el té van del él, el bombón de todas las baby, que tienen el culo grande. Sigue fallando que llegó el que la controla, el que siempre anda ready, jampear con su pistola. Chosen view, como si hay millones de views Excuse me, la cuesta mía, sabe con puta Dino y elegancia, puta en abundancia Yo soy el hijo de puta que controla esta sustancia Siempre que llegamos, sin falta me ganamos La nena ya no sabe que nosotros controlamos No jugamos, en el juego no paramos Mujer no me confunde, sabes lo que buscamos Con mi corazón aquí, cuando eres dinero Tú sabes quién es de ti, cuando estás A mi chorita en la mi asila Un par de copas, así se va conmigo Con DJ Gavote, tenemos la reacontrolada Yo soy el dinero, todo lo que quiero Con DJ Gavote, tenemos la reacontrolada Yo soy el dinero Optimus, D-D-D-D-J Yo sé que hubo ganas, la transformación está en Janko Bird Ya me dijeron que te hablaba de mí Que tanto busca conmigo Optimus, D-D-D-D-J No sé por qué No sé por qué No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tu joven te quiere Cuando la saco a mi manía Me dice que no lo saco a mi manía Me dice que no lo saco a mi manía Me dice que no lo saco a mi manía No sé por qué Dicen que te sube que quiere, cuando lo hacemos a mi padre, me dicen que no lo sé que hay que hacer. Una noticia pa' ti, la foto que pillaste voy a ponerla de perfil, pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo, yo dándote el castigo, esta noche vuelvo y sigo. Pa' que sienten, ese piquete, mi chavilla, cuando te lo bajo cuando sienten, que te la tosé, pa' así que cobalmigo el carajo. No sé por qué me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi madre, me dicen que no lo sé que hay que hacer. Yo odé, no sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi madre, me dicen que no lo sé que hay que hacer. Optimus D-D-D-DJ Hola que tal, yo te llame porque presento que tú quieres hacer en mí. Optimus D-D-DJ Algo me dice que tú quieres volver a sentirme y dormir a mi lado. Optimus D-DJ Hoy yo puedo hacerlo otra vez conmigo. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. Pa' que me entre si es lo que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Dale que llena el fin de semana. Y de bueno pa' que tú y yo estemos solo. Pa' que me entre si es lo que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Yo sé que te vuelves loca cuando te beso y se te eriza la piel. Sientes el calor frío y se entremez en tus huesos. Y tú te vuelves loca cuando yo te loco y yo me vuelvo loco. Cuando tú me enloques algo más que físico. Esto que sentimos tú y yo es muy fuerte. Por eso quiero verte. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. Pa' que me entre si es lo que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Dale que llena el fin de semana. Y de bueno pa' que tú y yo estemos solo. Pa' que me entre si es lo que te pasa. Dale lo mismo que a mí siente la letra no soy yo. Encima de ti, encima de mí. Mátenme unas ganas ya que estamos solos. Probando tus besos, siento la humedad. Aprovecho hoy por si no caes mañana. Si estás sintiendo lo mismo. Te invito a mi cama. A darte calor y fuego hasta que el cuarto prende llama. De pasión, lo juro y sexo. Grito mi suspiro. Mirando fijamente, entonces giro. Na, pero cuando te llamo nunca dices que na, 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 na. Na, siempre estaré pa' ti si te sientes sola. Na, pero cuando te llamo nunca dices que na, 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 na. Na, na, na. Siempre estaré pa' ti si te sientes sola. Optimus, diri, 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 je. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. Pa' que mentir si esto que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Dale que llena el fin de semana. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. Pa' que mentir si esto que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Dale que llena el fin de semana. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. Pa' que mentir si esto que te pasa. Es lo mismo que a mí siente lo mismo que yo. Dale que llena el fin de semana. Te invito conmigo un fin de semana. Te invito conmigo un fin de semana. Pa' que mentir si esto que te pasa. Optimus D.D.J. Como allá en la compañera te tumba Usarte la pista y formarte un beso Yo vine pa' acá a buscar una gata que le guste bailar Que le guste bailar, que le guste bailar Y ando buscando una gata que le guste bailar Que le guste bailar Y estando a la disco que le guste bailar Un buen pensamiento de perreo y alcohol La gata pidiéndome el solido de dembow Dembow, dembow, dembow Desde que de gata parezca maón Y ahí se motivó, hasta abajo le dio Dijo que no baila hace tiempo Eso lo dudo yo, ni se lastimó Y el piso rompió Estás quedándose con todas las discotecas Y que pasó Yo sé que tú perreas Todos los week-ends que te gusta el baile También los de cine te fascina Que te den castigo Pa' los curros yo contigo Pa' la esquina tú conmigo Oh, 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 oh Dale mami, ¿qué pasó? No trataste de virarme Pero el plan no te salió Nah Se te olvidó que yo soy el turaco en esto Perro te la doy, te miro y no te ve un defecto Tengo diploma de esto de tirarlo a Roma Y tu diploma desata como Madonna Dale toma, te, te, te toma Aguanta los hematomas No te te comas No 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 te comas E-o, 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 e Falta de cariño está esa nena, en serio Hay que darle, hay que darle, hay que darle Su medicamento, estructura bien hecha Le gusta cuando la ves conmigo se va de beso Conmigo se va de beso Que le gusta, que le gusta bailar, que le gusta bailar Yo ya ando buscando una gatita Que le gusta bailar, que le gusta bailar Y entrando a la disco hoy, que le gusta bailar Muchos pensamientos de perreo y alcohol Muchos pensamientos de perreo y alcohol La gaza pidiéndome solito el tempo Bum, bum, pa' que hasta abajo baje Sube la música y que trabaje, hasta que se me raje Mami, deja el kick y baje el viaje Que happy los mutantes ya sabemos que te gusta el bailoteo Eo, eo, bebe, bebele el fumeteo Eo, eo, bebe, bebe, bebele el fumeteo Eo, 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 bebe, bebe, bebele el fumeteo Eo, eo, bebe, bebe, bebele el fumeteo Eo, 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 bebe, 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 bebele el fumeteo Quiso dar la nota gota 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 y terminarle la cama sin ropa Mr. Javi de flow, mi nueva etapa Genio, baby Johnny, los mutantes Perreo, perreo, pa' que te active Perreo, perreo, pa' que te active Nessun, Sound, OMB Estos son los míos, mi nueva etapa Optimus, D-D-D-D-J Si te corrí la gata Lo lamento, pero yo soy otra liga Está dura como el cemento Tus socios, mírales allá atrás Mírala cómo va Ese maquinón, le dicen el del momento Y a él le pido, con mi reputa Gatos tan celosos, a colmechotas Vio con quién ando y se fue a la huida Miro para cara y le digo enseguida Díselo, mama Con el batido que está allá atrás Yo te lo puse a bajarlo Con, 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 con esa tengo un polvo casado Tranquila que te voy a dar un mocao Dímelo, mama ¿Qué fue? Ese maquinón que está allá atrás Yo tengo que trabajarlo Con, 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 con esa tengo un polvo casado Tranquila que te voy a dar un mocao Y me voy llevando de otra vuelta Entre medio tiempo la corta Menea la viena en esa enalbota Me dice que le pese a menos una cabina chunda Y yo lo como es meterle la mano en esa funda Y a lo que es cosa rara como la mueve con piquete Doctor percoce un trago para no venirme en el boquete Porque eso es surfao como buscarse una jerella En ma última hora se lo que a cangarse Bútegando de ella Hey, hey mami Ese búteg me lo como yo Estoy loco por joderte lo to' Eso es como comida pa' no Menealo, menealo Hey, mami Ese búteg me lo como yo Estoy loco por joderte lo to' Brinca, brinca cuando la gata corre Y yo loco por joderte pa' la fin de la torre Dímelo, mami Ese maquina que está allá atrás Yo tengo que trabajarlo Con esa tengo un polvo plazao Tranquila que te voy a dar uno cao Dímelo, mami Ese maquina que está allá atrás Yo tengo que trabajarlo Con esa tengo un polvo plazao Tranquila que te voy a dar uno cao Ese maquina que te lo rompo Te pongo a dar vuelta como trompo Bajo el pozón que me quede ronco Pa' acá hasta brilla la ley Yo estoy si la gata doblan rodillas Desde lejos se le marca el chocho Va a ser un pasto Va a haber una visita al cementerio Porque ese es peor El gato se mudó por tanto Cuando se entero que los menores Ya la mano no se hace mal Con la nebula Que tú te portas mal Y se te ha brito el suero Ese es tu nivel total Ese es tu nivel total Deja la nebula Deja la nebula Deja la nebula Que tú te portas mal Y se te ha brito el suero Ese es tu nivel total 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 El gato está celoso Está como chota Vio con quien ando Y se fue el unido Tiro para cara y le digo en seguida Tímelo mama ¿Qué fue? No se imaginan que está allá playa No juro quede apagarlo No se imaginan que está en México No se imaginan que está en México No se imaginan que está en México Lo puedes preguntar por mí, me conocen de seguro los mutantes Y hasta tu gata dice lo mejor ¿Te duele mi reputación o mi poesillo trinco? Te doy luz y te ves transparente, buchi y flujo Y fue rap Pablo Escobar, pero por dentro Scooby-Doo Soy honesto, no soy gante el vero, siempre ando con la plata y dos penillas Bebo y los cojones puestos Yo nunca duermo siempre con los ojos abiertos Que quieren pillarme, estamos atentos Si los pillan primero llevo un cuento Genio, pásame la espina coliqui, que el VIP lo selle Llegó el gordo que le corrió la flaca a Popeye Ya yo no le quito papi, pero ni un poquito Pa' la beba juguetona, yo tengo un muñequito Si no ando con el cunni, ando con el honey por la disco Cazando culani, he consentido de la gata Desde que la chan viendo meter la pata Tengo a todos los raperos, derecho en la caminata Sin chistes, quietos, virutos y capulinas Que el último payaso lloró como la chilingrena Muy fuerte y sin espinaca Y un clapo con dos cortas debajo de la butaca Ando, ando con la paca, muy fuerte y sin espinaca Siempre con la chaca, borrando los de vaca Tú estás celoso de eso que se trata Te duele que yo soy el favorito de la cata Ando, ando con la paca, muy fuerte y sin espinaca Siempre con la chaca, borrando los de vaca Tú estás celoso de eso que se trata Te duele que yo soy el favorito de la cata Yo soy el favorito de la gata o de rata Si te ponen bruto te vamos a quemar las patas A mí tú no me ronques de mujeres ni de patas Que nosotros sabemos que tú y yo lanzo un pirata a Chinatown Si esto fuera vos sin te dimos no caos Ando en el sanizo con veinte rompando en levitar Me arregla todo el 700 y las válvulas a mi lado Así que no te muevas mucho, te vamos a dejar tirao Corriente pa'l parabrisa, viejo yo en la camisa Después de aquí pa' misa, borbolos de 100 en máquina Que el pito nos avisa, fuerte y sin espinaca Convirtiéndote en ceniza Siempre estoy pensando en lo que te ven y no me dan Como el calce con este juego solo pa' preñar el pan Me beben los bolsillos trinco y me he convertido en un blanco Por eso siempre ando con los chalecos pa' hacerte frank Yo no tengo pana, solamente Washington y Franklin Hay mucho virao, terminan acostado haciendo punky Salgo reforzado por la carretera, la pluma abierta Estamos dando vueltas y la primera que miro se suelta Mejor date manso, tú y tu ganga floja Andamos quemando hoja, vente pa' que te la coja Mucho cash, bajito como Nash, pero papi Si te bajo el teo no vas a notar ni el flash Mucho piquete Como Optimus D-D-D-D-J Por mi frasa, por el tuorete embute Tengo de los de vacas Yo fuerte sin espinaca Tengo de los de vacas, muy fuerte sin espinaca Siempre con la chaca, borrando los del vaca Me beben tu que se nosa, de eso que se trata Te duerme que yo soy el favorito de la traca Tengo de los de vacas, muy fuerte sin espinaca Tengo de los de vacas, muy fuerte sin espinaca Hoy que yo soy el favorito de la traca Tengo de los de vacas, muy fuerte sin espinaca Tengo de los de vacas, muy fuerte sin espinaca Y después se mete, el party que tu busca aquí no es. El party que tu busca aquí no es, esto es a to' la pared, alcohol, marihuana y percosé. Mucho gistro, aquí no hay panty. Esto es un perreo, Nati. Gatita fiera, no te pongas difícil. Esto es como si estuvieras wheeliando en bici. Tú te me pegas y yo te me pego detrás de la bocina. Esto no te lastima y tú quieres que esté de gasolina. Baby me convierte los jaules, sabe que se cae la puerta y esta gente a todo se le daña el baile. Hoy vamos a ver, los que se matan feriando. Que son las finas a que lo desorra, que se anda con un celoso pues la cara se le borra. Hoy vamos a ver, los que se matan feriando. Que son las finas a que lo desorra, que se anda con un celoso pues la cara se le borra. Inicia esa feria, la fumaje de joder. El party que tú buscas aquí no es. El primer party que tú buscas aquí no es. Esto es a toda la pared. Alcohol, marihuana y percocer. Si no viniste a bellaquear y después se a meter. El party que tú buscas aquí no es. El primer party que tú buscas aquí no es. Esto es a toda la pared. Alcohol, marihuana y percocer. Yo tengo la trenota en el casco. Ya estoy bellaco. Donde te pique este rasco. Hoy te voy a meter fuerte. Acá aquí no hay moteles. Esto es pa' el ver mi rap. Hasta que el bonete se quiebre. Esta bella casa está suelta. Loca que se lo ponga. Yo no corro con la diamante. Le digo que se quite la camisa. Me preguntan que si el muerto quiere misa. Yo no vine a rogarle a ninguna por un perreo sucio. Yo digo que me voy y escucho. Que todas se van a toa pues aquí está el detalle. Porque el perreo es del Trevor con el suero en la calle. Hoy vamos a ver. Los que se van tan peleando. Que tú a la fina saquelo de zorra. Que se anda como un celoso pues la cara se le borra. Hoy vamos a ver. Hay que ver... Los que se matan peleando. Que tú a la fina saquelo de zorra. Que si anda como un celoso pues la cara se le borra. Dímelo. Dime a ti ha curro. Ve pa pam pam. Baby, ve que ha curro. Dime a ti ha curro, duro, duro. Dime a ti ha curro. Ve pa pam pam. Mírate dóblate que te va a dar pam pam. Hey man. Que tu quieres volver y nunca se dice que no vas. Que te va y dice que no vas. Dime a ti ha curro. Ve pa pam pam. Mirate, doblete, que te guarda el fam-pam Me ingresa. Es pa' la que tu vaca aquí no ve, Es pa' la que tu vaca aquí no ve, Es pa' la que tu vaca aquí no ve, Es pa' la que tu vaca aquí no ve, Es pa' la que tu vaca aquí no ve, Es pa' la que tu vaca aquí no ve. Yo soy adicto de tu cuerpo y de tu mirada, Y tú pensando que te miento, Estás equivocada, Solo quiero tenerte a solas en mi habitación, Pasando la noche en fuego y lujuría Nadito de tu cuerpo y de tu mirada Y tú besando que te miento, estás equivocada Solo quiero tenerte a solas en la habitación Pasando la noche en fuego y lujuría Tratándote castigo Tratándote castigo Tratándote castigo Suéltate el pelo Mientras no es tan solo una mirada Siento que tu cuerpo me llama Me llama tu alcoba, me llama tu almohada La llave de tu cuerpo la llevo guardada Déjate llevar para sin localizar la entrada No hagas caso a lo que estos locos andan diciendo Que pa' ganarte la mala me están tirando No son capaces de hacer lo que estoy haciendo Están celosos porque no tienen lo que yo tengo Quiero pasarla dándote castigo Si esta noche lo sientas hasta el ombligo Te doy lo que tú quieras y dame lo que pido Vamos a crear un hábito repetitivo Solo una vez Yo quiero darte Te prometo que Vas a enamorarte Chica mala, déjame orientarte Aquí en mi cama Quiero castigarte y darte Yo soy adicto de tu cuerpo y de tu mirada Y tú pensando que te miento, estás equivocada Solo quiero tenerte a solas en la habitación Pasando la noche en fuego y lo muría Suéltate el pelo mientras ven Solo dime, que tengo que hacer, pa' tener tu piel, besarte y derretirme Yo quiero explorarte, parte por parte, toda la noche amarte, abrazarte Y enseñarte que no hay nadie como tú, acariciarte, calentarte, en las noches frías, quiero hacerte mía Tú tienes algo que me saca fuera de control, que me tiene ansioso y loco de dar Quédate en mi cama, déjate llevar, déjate la cama, nadie se va a enterar Yo tengo tu creativa, tienes buena vibra, mis ansias no pueden aguantar Me la preciosa, como te encuentras, llevas tiempo perdida Ay, siento mariscosa, cuando veo conmigo, ya pases y nada, me muevo Me la preciosa, cuandote castigo Be tattándote castigo Be tatt andote castigo ¿Alguna esp plano? Me la preciosa, soy tantaerek americanaan Me la preciosa, I like 마 마 pé HPN2C1 No ya no importa si estas chico que ay me dice Papi, no me dejes puyua, si quieres te bailo en nua. Ella está así de nacimiento, se moja con el viento. El gineco loco ya tiene entregamiento. Ella quiere mucho de medicamento y me dice, dame kenge en tu apartamento, dame kenge en tu apartamento. Dame kenge en tu apartamento, dame kenge en tu apartamento. Dame, dame kenge en tu apartamento, que estoy que me mojo con el viento. Me envía fotos en nua, ella es bien vigúa. No le importa si está chichúa y me dice, papi, no me dejes puyua, si quieres te bailo en nua. Me envía fotos en nua, ella es bien vigúa. No le importa si está chichúa y me dice, papi, no me dejes puyua, si quieres te bailo en nua. Ella tiene mala fama, se escapa de la casa de calcantillama. Se chinga a los gemos, hasta en la grama. El vecino le grita, mija, vete pa' la cama. Allí es que los papás se levantan, el polvo le espanta y su hija no es ninguna santa. Samantha. Ella con vergüenza se levanta y le dice. Sarri lo tenía en la garganta. Sarri lo tenía en la garganta. Can. Sarri lo tenía en la garganta. Sarri lo tenía en la garganta. Te tiramos ojos y cae y se lo mamaste porque canta, canta, te lo mamaste porque canta, canta, te lo juro que no, te lo mamaste porque canta, canta, te lo mamaste porque canta, canta, papi no me quites el internet. Ay la chaca se cata sin internet, se jata se muerta y no quiere comerla, ya tiene un piso y acérdame te rolari, acérdame ya que se vuelve a nacer y no, 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 no la castigue y no, 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 yo no la lique y no, 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 tu me la piqué, eso pa' entre ayer no la castigue. Me envía fotos en nua, ella bien figura, no le importa si esta chichúa y me dice, papi no me dejes Puyua, que, que, si quieres te bailo en nua. Me envía fotos en nua, ella bien figura, no le importa si esta chichúa y me dice, papi no me dejes Puyua, que, que, si quieres te bailo en nua. Mami, no te desesperas, esperas que yo consigo un trabajo para ir a tu casa para ir a tu sexo. Puedo. Ritimus. 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 La vena y espal. Y para infieles. O sea sexo, sexo. To' el mundo quiere. Disacatado los hombres y las mujeres de pedacitos del mundo va pa los moteles. Pa' 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 los moteles. DJvid, ЭТО ЭЛЬ הש. Optimus El ser un baile infiel Sexo, sexo , todo el mundo quiere Desacatado los hombres y las mujeres Después de aquí todo el mundo va pa' los moteles Pa' los moteles Pa' los moteles Para los moteles La rapida es pinta, ella se guia Ella tiene gas totalmente negativa Se maromite la cama venturo grita, ella fue mi bebe, el negro adicta, ella es así, chumiau, tiene pencharuñao, tiene más de 10 gatas, ya todas se la mamó, tiene más de 10 gatas, ya todas se la mamó, ya todas se la mamó, y mamó, y mamó. Si me lo permites, mamá, el toto te explotó, y yo me entretengo enjuagándote en el roto, 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 O g Black, Gua 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 Tusiela... Este es un party de infieles, sexo todo el mundo quiere, vengarse, quieren desquitarse, se que su pareja es ACENTE... Este es un party para infieles, en efecto sexo, sexo todo el mundo quiere... Ella no es una llave, se vestía a la moda Usa ropa facha aunque chula se vuela Ella es mi bebé y yo la quiero toda Todito la tiran y se dejan ver Ella no es una llave, se vestía a la moda Usa ropa facha aunque chula se vuela Ella es mi bebé y yo la quiero toda Todito la tiran y se dejan ver Acción y solución Consexualizarte hasta perder la nación No te prohíba, aquí está tu invitación No es una guía, alguien busca de pasión Yo siempre siente lo mismo que yo siento Desmúrate y hacértelo completo Castigarte hasta nomás malgritando Mi nombre es de la quincita, mi amor Quiero cargarte para demostrar que como yo Ninguno soy imparable, en el sexo soy un salvaje Un saludo de los malizantes de los más poderes Así que dime que tu quieres ser Cojete de pala como Call of Duty Cojete de pala como Call of Duty Como estas jodidas, me he brotado booty girl Ok no una paquera, pero conmigo hace lo que sea Ella es independiente, le gusta el dinero A ningún tipo de la calle le mete a las vegas Le gusta las marcas, mucho ropa cargas Pero ya voy a salir en el portal con el close full No solo hay que poner shit, solo con la amiga y como se crece Ay, qué chulita te ves, bebé Ese cosita te queda bien ¿Cómo resaltas en la calle? Píllate de mentiría Ella no es una ya, se vestía la mora Usando papá, yo qué chula se ve Ella es mi bebé y yo la quiero toda Todito le tiran y se dejan ver Ella no es una ya, se vestía la mora Usando papá, yo qué chula se ve Ella es mi bebé y yo la quiero toda Todito le tiran y se dejan ver No es una ya, es una ganta fina, no arruña Combina la ropa con las uñas Y de todo lo que tiran, me perdió la memoria Corsera de Pandora y los panties de Victoria Desde la cuna, no ha perdido un paso Toda la convidiosa le sigue en los pasos Mi solicitud es Instagram privado Se manda ese like cuando pone un estado Usa la salida, splash de strawberry Y sale pa' jean, va a matarle los leggings Si es cuestión de friquete, las demás se clachan Tiene el booty de Rihanna y la bota que encalacha Ay, qué chulita ya les dejan ver Ese pantiesito te queda bien Como resaltas en el gaje que mi día te debes diré Que nace una bolsa, vestida de Andorra Usa la pa' jean, va a matarle con las uñas Y ya te pongan los suyos aquí Y ya te pongan los suyos aquí Que es que tú pones el겠습니다 Y ya te pongan los suyos aquí Que dan, que da cual Ponelo que suyo aquí Tú pones el Grip Yo pongo aquí Tú pones el Grip Yo pongo el Grip Y que pones el Grip Y que te pongan el Grip Es la calle que pone pequeñines de besito a veces. Que me deje de sandeces y de lo que se parece. Es la chica más hermosa que he visto en seis meses. Se me pone duro, duro al amanecer. Sí, 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 allá abajo, abajo, te juro que las tasejo. Rápida meto a la mano, pum pum pum, vuelen mil amasajos. La nalga le rejo, mi lengua entra dentro de su cajo, 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 cajo. Ey, 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 oh. Icon superstar. Cuá, 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 cuá. Tipos, B-B-B-J. La nalga le rejo, pom pum pum, vuelen milacious, le juro que las tasejo. La nalga le rejo, pom pum pum, vuelen mil criticizing. Ahora tasejo, pom pum 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 pum. Pum 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 Yo no quiero mirar, solo quiero tocar, con seguridad, yo te voy a ganar, si quieres fumar, te voy a arrebatar. Yo vine a bellaquear, y no está motivada, no quiero tocar, yo no quiero mirar, con seguridad, yo te voy a ganar, si quieres fumar, te voy a arrebatar. Bienvenido para la fiesta del sorullo, donde cada cual pone lo suyo. Optimus D-D-D-D-J. Yo te pongo el V, yo te amo, tu te plantas, yo te pongo el V. Optimus D-D-DJ. Yo te pongo el V, yo te amo, tu te plantas, yo te pongo el V. Yo te lo meto ni se el gris, yo te pongo el B Yo te lo meto ni se el gris, yo te pongo el B Yo te lo meto, yo te lo meto, yo te lo meto Yo te lo meto, te lo meto, te lo meto Yo, Michael Emanuel, papá, Neil, Play Music Optimus DJ D-D-D-J Mucho culo en la disco va a los Onder Mucho culo en la disco va a los Onder La noche nunca va a terminar Optimus D-D-D-D-J Mucho culo en la disco va a los Onder La noche nunca va a terminar Si como baila chiste, si como grita mama Si como baila chiste, si como grita mama Esto es loco por meterle, por eso estamos aquí Y ella me preguntó Tú tienes ticket pa' mí Le dije, sí, yo tengo aquí Un muñeco de cuero especial para ti Y si no te gusta, pues lo puedes seguir No vengas con ese truco pa' sacarme el vivir con falaminao Suelta, está como tuelta Ella está buscando un lobo, ya coque la tuerza Suelta, está como tuelta Ella está buscando un lobo, ya coque la tuerza Estamos ready to rumbo Trae da tu combo, que nos fímos al underground Hay mucho culo en la disco Y nosotros está monje EXCO've Vayaquí oh full, bien activao Dale mami, estamos ready to rumbo Trae da tu combo, que nos fímos al underground Hay mucho culo en la disco Y nosotros está monje EXCO've Vayaquí oh full, bien activao Que nos fímos a los on' d ¡ Mucho culo en la disco a los on' d Que no, que nunca va a ser Mucho culo en la disco va a los hondes Aquí sí que hay gatas de món Hondes, mucho culo en la disco va a los hondes La noche nunca va a terminar Con esa minifalda se te ve todo Tienes toque envuelto en la disco Y yo quiero llevarla a un lugar donde la pueda probar All right Para, 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 para Vamos, 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 vamos a darle lento El procedimiento Mucho cuello en la disco va a los hondes Una banda arriba en la otra tengo el trago Y de lado a lado hasta abajo Eh, oh, no la veo Otra compañía no hay All right Tra, 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 envía el casi nuevo Estamos ready to rumble Trae a tu combo que nos fuimos a los del crown Hay mucho culo en la disco, uno, sotos, tamorico Valle a quejo full bien activao Dale mami, tamo ready to rumble Trae a tu combo que nos fuimos a los del crown Hay mucho culo en la disco, uno, sotos, tamorico Valle a quejo full bien activao Arriba pa 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 Optimus DJ Pinta y rapa Tú sabes lo loco Nosotros somos Los mejores La disco es mía Optimus DJ Seguimos pasando la vida Veo a pegar tal guay que Me quedé pelado